Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Leti. Les presento a Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y Mundo Infantil Arizona. Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa, Nuestra Hora con Leti. Como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos y también le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores. La Cámara de Comercio Hispana, Sam Printing de Vista Magazine, Doctor Quiropráctico Jesús Bernal, Leilani Che Creations, South Arizona Video Production, que es donde estamos grabando este maravilloso programa para ustedes. Y hola Tucson Magazine. Y hoy tenemos muchas sorpresas y también pues fashion shows y vamos a tener entrevistas y bueno, mucha felicidad aquí en estos estudios de South Arizona Video Production. Y por supuesto, en este momento, nos vamos a una entrevista con un gran amigo, una persona que yo admiro bastante, que es Gastón Mascareñas. Nos va a platicar un poquito de su vida y especialmente de cómo hace las parodias que se escuchan en más de 60 radios aquí en Estados Unidos. Bueno amigos, continúen con nosotros porque tenemos mucho para ustedes. Amigos, gracias por continuar en nuestra Hora con Leti. Y ahora tenemos una persona, un personaje, un artista de verdad aquí de Tucson, Arizona, Gastón Mascareñas, que para mí es un gusto presentarte nuevamente en nuestra Hora con Leti porque hace cuatro años, tres años aproximadamente, te presentamos en este programa, ¿verdad Gastón? Sí, así es, encantado de estar aquí, gracias por invitarme nuevamente. Aquí tenemos también a mi amiga y conductora Inés, Inés, Inés Ramos. ¿Se le olvidó? ¡Ahí son las parodias! ¡Ay, es el hombre de las parodias! Oye, es el hombre de las parodias, ¿no? Cuidado con mi gastón porque ahora viene a hablar de sus parodias tan famosas y te escuchamos en 60 estaciones de radio. Platícanos un poquito de esta historia o de tu trabajo como haciendo las parodias. Pues no, sinceramente no tengo la cuenta de cuántas estaciones. No, lo que pasa es que se van agregando cada día, ¿no? Y además estoy en diferentes programas a nivel nacional. En uno de ellos sí tienen alrededor de 64 afiliadas, pero hay otros también que usan mis parodias. Entonces, pues ya ni sé en cuántas y malamente, porque por eso no sé cobrar bien, yo creo. Pero sí, es un gusto por fin estar realizando mi sueño, ¿no? De darme a conocer a nivel nacional e internacional porque también en México se escuchan. ¡Wow! ¿Qué carisma y qué talento tienes, Gastón? Dime si es difícil trabajar en la radio a alguien que no ve como tú. Yo creo que es difícil para todos, incluso para los que ven. Es muy difícil conseguir un empleo al principio cuando no tienes experiencia. Pues ahora le sumas el obstáculo de alguien que no ve la invidencia. Definitivamente sí es un reto porque tú sabes que en la radio se utilizan todo tipo de tecnologías, programas, software. Algunos de ellos son muy compatibles para nuestras necesidades, pero no todos. Hay unos que de plano no se adaptan todavía, pero es porque no hay, desgraciadamente no hay tantas personas invidentes en radio, al menos que yo sepa. Somos pocos y pues se tiene que seguir trabajando en eso, ¿no? Para darnos más oportunidad, creo yo. Pues, José Feliciano, ¿te acuerdas que fue un gran artista y también compositor? Quiero que brindemos por ella. Tú tienes algunos personajes, ¿verdad, Inés? Tienes algunos personajes, ¿sabes cuál es? Ah, el de Paquita. El de Paquita, a ver cómo lo haces, el personaje de Paquita. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. Me estás oyendo inútil. A los inútiles que ven nuestra hora con Letty, les mando un saludo. Pónganse a trapear, ya regañé a Julián, ¿por qué no trapea? Ustedes también, inútiles. Ay, me fascina, me fascinan tus personajes que se escuchan a través de las radios locales. Sí, claro. De verdad, te felicitamos por ese maravilloso talento. ¿Tienes otro personaje que también me gusta bastante? A ver, ¿cuál? El de José José. Ah, José José José. Un placer estar contigo hoy, mi estimada Letty. Desafortunadamente ando ronco el día de hoy, pero después con más tiempo te canto, aunque sea con Playback. Aunque sea con el Playback. No, y a mí me estaba haciendo tan bien de Antonio Aguilar, porque como le dije que soy de Zacatecas. Ese no me sale tan bien. Ese no me sale tan bien. Ese no me sale tan bien, pero fíjate que sí tuve. Es que me faltó el caballo. Sí, sí tuve la oportunidad de conocer a Antonio Aguilar cuando tenía como ocho o nueve años ahí en Nogales y tuve la oportunidad de interpretarle Tristes Recuerdos. Era una de las canciones que estaba en su apogeo en ese momento. Pues mi mamá me llevó a un restaurante ahí en Nogales de donde soy, donde él iba a cenar más bien. Y tuve la oportunidad de interpretarle esa canción. Y fue una de las experiencias que hasta la fecha y nunca voy a olvidar porque es un señor, era un señor. Pues todavía lo mantenemos vivo en nuestros corazones. Un gran ser humano, creo yo, y pues fue un honor haberlo conocido. ¿Y qué otro artista tienes a haber conocido también en tu corta carrera de locutor y corta carrera de artista? Porque ya eres todo un artista, mi Gastón. Gracias. Pues ya estando en la radio tienes la oportunidad de conocer a más artistas que las personas, vamos a decir, que no trabajan en ella, ¿no? Porque llegan entrevistas y eso y pues he conocido a personas, hace poco estuvo, ¿quién estuvo? Bueno, no hace poco, pero por ejemplo conocí a, he conocido a los Tigres del Norte, he conocido a Eldaza, lo conocí hace, ¿qué será? El año pasado, antepasado, allá en Los Ángeles, he conocido a Ramón Ayala, conocí a los integrantes de Camila cuando estuvieron aquí, son muchos la verdad, ni me acuerdo de todos y se me van a olvidar, pero pues cada uno a su manera me aporta una gran lección y más que nada también pues como estoy también intentando darme a conocer como compositor, pues también por ese lado me ha dado por ir a saludarlos, ¿no? Hablando de, eres un gran compositor ahora con las parodias, ¿cómo te inspiras al momento de que haces una parodia? Bueno, las parodias están basadas en eventos cotidianos que estamos viviendo, tanto noticias, deportes, espectáculos, u otras, otras cosas que salen por ahí, ¿no? Que las redes sociales, este, y también hacemos parodias genéricas, ¿no? De cosas que quizás nos han pasado o le han pasado a un, a alguien que yo conozco. A ver, ¿qué te parece si me haces una parodia aquí a nuestra hora con Leti? Ahora estamos aquí tomándonos fotos, tenemos mucho, muchas, muchos artistas, tenemos muchos personajes, que son personas importantes como Calpana y también Ernesto, Ernesto Guzmán, que viene, es un chef, que viene de, de, lejos, lejos, lejos. Improvisa algo así. Improvisa, ¿no? Sí, algo pequeño, pero improvisado, a ver. Algo pequeño. Que será bueno. Leti, Leti, la canción de Diedi, pero Leti, Leti. Leti aquí me tiene aquí. Todo el día me tiene aquí. Pero yo he encantado. Porque le invitamos, le invitamos que llegara a las 10 de la mañana y ya todavía es las 2, 3 de la tarde y todavía lo tenemos aquí. Pero yo he encantado. Con nuestra grabación. Pero te damos las gracias a Gastón por habernos acompañado y haber, pues, compartido un poco, porque tienes una, una vida hermosísima en cuestión de tanto talento y con tus parodias, que te vamos a invitar nuevamente aquí a nuestra hora con Leti para que, para saber más de ti, especialmente de, ¿qué edad tenías cuando empezaste en radio? Ah, pues, empecé a ir a la radio allá en Nogales cuando tenía 12 años, pero lógicamente no, no estaba yo trabajando, estaba yo ahí de metiche, básicamente. Aprendiendo, trabaja aprendiendo. Sí, yo ya estaba estudiando aquí en Tucson, pero los fines de semana, en cuanto llegaba el viernes, yo quería, ahora sí que como decimos los sonorenses, pelar gallo para Nogales para ir a estar en la radio. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, sí. Eres la, la voz, eres una de las voces oficiales también en la radio aquí en La Poderosa 105.3, haces, haces comerciales, te escuchamos a veces, de vez en cuando, también como locutora aquí en las radios locales. Sí, efectivamente, ahí seguimos y, pues, saludos a mis compañeros. Y a mi Sonia y a todos, a todos tus compañeros de, de, de La Poderosa 105.3, ¿qué te parece si despedimos este segmento? Claro que sí. ¿Cómo lo sabes? Muchas gracias, Leti, por habernos invitado, pues, ahí les invito, síganme en las redes sociales, Gastón Mascareñas en Facebook, arroba Canción de Gastón en Twitter, y, pues, ahí, ahí vamos a estar en contacto. ¿Y qué te parece si también nos vamos a ir a una parodia que nos, nos traes aquí y como probete, como dice uno, para, para saberte de tus parodias? Órale, me parece perfecto. Ok, nos vamos, nos vamos ahora, sí, vamos a hacer lo de Nuestra Hora con Leti, ¿qué te parece? Ay, ya no me acuerdo, ¿cómo es? Nuestra Hora con Leti. Más o menos. Más o menos. Hola, niños, ¿cómo están? ¡Pongan atención! ¿Por qué? Porque tenemos algo muy importante que decirles. Hoy es Día del Niño. ¡A comer, a jugar, en la cama hay que brincar, porque en este Día del Niño no te pueden regañar. A bailar, a pasear, los amigos invitar, y pobre de aquel maestro que hoy nos deje tarea. A comer, a jugar, las películas mirar, y que nos traigan un sabroso pastel. En este Día del Niño, con mucho cariño, todos vamos a festejar. Amigos, llegó el momento del segmento más tierno, más hermoso, que me encanta, que es Mundo Infantil Arizona. Como siempre, la payasita bomboncito, que es un bomboncito así, cachetoncita. Ella siempre acompañándome. Gracias por estar con nosotros, mi payasita. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, también tengo nuevas invitadas, estas pequeñas, Stephanie, Missabella. Missabella, también le damos la bienvenida a Mundo Infantil Arizona. Y tenemos una sorpresita para ella en un momentito. Y esta pequeñita que también está a tu lado. Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? Se llama Cristo. ¡Cristo! Bienvenida, mi Cristo, también. Y damos la bienvenida a todos ustedes, corazones de melones. Y también le doy las gracias a nuestro patrocinador de Mundo Infantil Arizona, que es Piñata Factory, donde encuentra una variedad inmensa de piñatas personalizadas. Y decoraciones para cualquier evento especial, mantelería, bolsas de dulces, paquetes para fiestas especiales. Están localizados casi en el corazón de Tucson, en el 640, al norte del Stone. Llamar para más información al 495-0920. Ella es la patrocinadora de Mundo Infantil Arizona, que creo que tú también vas a tener un patrocinador allí. ¡Ah, sí! En felicidades, estúperte. Claro que sí, también tenemos a otro patrocinador, que viene siendo Funnyland Party Rentals en Raspados, que visiten a nuestros amigos Manuel y Bethany en 702 West Irvington Road, donde encontrarás todo en ese lugar, desde brincabrincas, piñatas, mesas, sillas, cartas de diferentes tamaños, dulces, pasteles, y llámenos para más información al 520-572-4859. Ahora, como hicimos el programa, pues estamos grabando muy temprano, mis otros pequeños, mis conductores no llegaron, pero también felicitamos a todas las madrecitas, este mes de mayo estamos felicitando a todas las madrecitas. ¡Felicidades, mi amor! ¡Oh, igualmente! Que somos madres, somos madres. Sí, claro que sí. ¿Madres de dos o de cuántos tienes? Sí, yo solamente tengo dos niñas, que son las que tenemos aquí, ¿verdad? Ah, de este, pero también queremos darle las felicitaciones a todas las demás mamás, que así tengan uno, dos, tres, cuatro niños, son más que madres. También a las mamacitas que se creen ahí. Oh, también, claro que sí. También tengo cumpleaños para el mes de mayo, tenemos a Kikis Clamato, que va a cumplir año en mayo, también tengo a Jorge Silva, a Marlenis Collection, también va a ser su cumpleaños, Javier Valderas, Luis Siqueiros, a Gloria Barrios, Blanca Alvarado, a Fernando Arguello, Raquel Pinal, José Real, Ethan Vázquez y Fiorella Miranda. Felicidades a todos ustedes, me invitan al pastel, así como tenemos una sorpresa para mi pequeña Isabela. Isabela, mi amor, bienvenida a nuestra hora con Leti. ¿Cuántos años tienes? ¿Siete? Me dijo tu mamá que tenía siete, ¿verdad que sí? Esta niña nunca es tímida y ahora se puso las tres cámaras que tenemos aquí presentes, ¿verdad, mi amor? Pero vas a estar muy bien en nuestra hora con Leti en Mundo Infantil Arizona, les damos la bienvenida y vamos a darte la sorpresa, mi amor, un pastel y invitamos a Araceli, tu mamá, que venga, porque vamos a cantarte Happy Birthday to You, porque hoy exactamente es su birthday, Happy Birthday. Isabela, pasa por acá, mi gran amiga, mi gran amiga Araceli, Araceli, bienvenida, gracias. Gracias, vamos a cantarle, vamos a cantarle, hay que pararnos todos, hay que pararnos todos, todos nos paramos. Ok, le vamos a cantar Happy Birthday, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Happy Birthday. Happy Birthday to You, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Isabela, happy birthday to you, and many, many more, que coma el pastel. Felicidades, felicidades a todos ustedes, amigos, que están cumpliendo años y felicidades a todas las madrecitas y vamos a continuar con una entrevista que le vamos a hacer a ti, Araceli, para saber un poquito más del restaurante Crash Road. Continuamos con más, amigos. Y aquí estamos con Araceli González, viene representando su restaurante que es el restaurante Crash Road aquí en Tucson y la cumpleañera que es Miss Isabela, que está cumpliendo siete añitos. ¿Cuántos estás cumpliendo, mi amor? Siete. Siete añitos, siete añitos. Araceli, bienvenida y gracias por patrocinar nuestra hora con Leti. De verdad, te agradecemos de todo corazón. Araceli, platícame cuántos años tiene ya este restaurante. Muchas gracias, Leti, por tenerme, por invitarnos. El restaurante va a cumplir 80 años, es que se ha establecido, en la familia González tenemos ya 40 años. Estamos localizados en la 2602 Sur Cuarta Avenida y la 36. Es un restaurante de comida mexicana y ofrecemos diferentes platillos y los invitamos que nos sigan apoyando y que nos sigan visitando. No, y el buffet que tienen ahí, las noches también que tienes mariachi, ¿qué días son tus buffets? Buffets todos los días de desayuno y comida, tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, abrimos los siete días de la semana y la música de mariachi la tenemos los viernes por la noche. Y la especialidad, porque yo sé que tú eres una buena chef que haces, es una especialidad de enchiladas y ¿qué platillo más tienes tú? La última, reciente son los chiles crossroads que fue la última que tuvimos, la receta que compartimos con nuestros clientes. Los chiles Anaheim, están rellenos de camarón, muy populares. Tengo hambre. Esa fue la idea, está hablando de comida, está hambriento, pero sí, tenemos una extensa variedad de mariscos, aparte de nuestra comida mexicana, que es 100% sonorense, que son nuestras recetas del estado. Y hablando de Sonora, porque es el único restaurante mexicano donde está elegante, precioso, te sientas y también puedes pedir un hot dog al estilo Sonora. Claro que sí, muy orgulloso de nuestros Sonoras, hot dogs, ya, sí, claro que sí, muy populares. Muy populares, voy a llevar a mi hermana Michelle, que viene de Orlando, Florida, le encantan los hot dogs al estilo Sonora. Y bueno, pues, ¿qué te parece si también le damos las gracias y felicitamos a mi pequeña princesa Isabela, que cumple siete años? Mil gracias, te agradecemos de todo corazón. Antes de que te vayas también, fíjate que este vestido te gustó bastante, ¿verdad? Pues, me lo regaló, es mi patrocinadora Divinas, Brawl, no puedo decir esa palabra, pero ahí me va, ahí me va. Divinas y Taxiros también nos trajeron este fashion show y bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos también con algo más aquí en Nuestra Hora con Leti? Mil gracias por patrocinar Nuestra Hora con Leti. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad, no te vas con el estómago vacío. Continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. En esta ocasión tenemos un fashion show, el más pequeño y el más hermoso que es nuestros niños. Y para esto viene representando Fernando Sestor, mi querida amiga Blanca Alvarado. Gracias por estar con nosotros y gracias por traer estos pequeños a modelar. Y especialmente esta pequeñita, hermosa, la más pequeñita. Bueno, bienvenida. Muchas gracias Leti. Pues nosotros somos de Fernando Sestor. Estamos ubicados en la 12 y la Nebraska. Y como ustedes pueden ver, pues tenemos vestidos de primera comunión, de pajecita. También tenemos vestidos de quinceañera, pero en esta ocasión no pudimos mostrarlos. Vestidos de boda, para prom, para damas. Y tenemos plan de apartado. Y tenemos, es muy accesible la señora. Ahí mismo les arregla los vestidos cuando les quedan mal. La señora Carmen Vázquez. La propietaria es Carmen Vázquez. Y los invitamos a que nos acompañen ahí para que vean toda la variedad que tenemos. Y bueno, hablando de la variedad, en esta ocasión, este mini fashion show, nos los vas a mostrar con los nombres de las modelos, tan hermosas todas. Y bueno, preséntame a la pequeña que tienes en brazos. Pues muy orgullosa de mi nieta. Ella es, se llama Chloe Real. Y mi otra nieta es René Alvarado. Y este vestido es de bautizo. Es de bautizo, es de bautizo. Estos son los famosos ropones. Oh, este es el ropón. Los originales. Qué divino, qué hermoso está. Sí. Entonces este es un ropón para bautizo. Para bautizo. Y ahora vamos a presentar a nuestra primera pequeña modelo. René. René. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí, René? El vestido que trae René también es tipo chantou, es para primera comunión. Y lo puede usar para pajecita también, para lo que sea. Para una princesa, una reina. Sí, una reina. ¿Y nuestro siguiente modelo? Es Melody, es la nieta de mi patrona. También trae un vestidito que puede ser para bautizo, puede ser para primera comunión. O para pajecita. Para pajecita. Pues más bien es para primera comunión y bautizo porque trae la virgencita enfrente, ¿no? De igual. Está hermoso el vestido. Está hermoso. ¿Y nuestro siguiente modelito? Leila. Ella también es mi nieta, orgullosa de ella. También el vestidito que trae ella también lo puede usar para pajecita, para bautizo. Es depende como lo quieran usar. Hasta para un fashion show también como ahora. Sí. Y lo que también pueden ser es como una reina o una princesa en un cumpleaños. Sí, así es para todo. Para toda ocasión. La pequeña Miquela también. A ver, mi pequeña Miquela tiene tan solo tres añitos y ella ya también es una modelo profesional. Sí. Ya ha estado en diferentes fashion shows y miren nomás ahora que está luciendo. Está luciendo también. Ese vestido también puede ser para bautizo, puede ser para pajecita, puede ser para cualquier ocasión que lo quieran usar. Y como les digo, tenemos de diferentes estilos. Ahí pueden escoger los vestidos. También tienen los zapatitos y todo lo que es. Los zapatitos, la decoración del pelo, las coronitas. Bueno. Son muchas cosas las que tenemos, mucha variedad. ¿Qué te parece si damos otra vez el número telefónico en Fernando's Store que está ahí por la 12? 12 y Nebraska. Y el teléfono es 294-1902 y van a ser muy bien atendidos las personas que vayan ahí. Pues mil gracias por patrocinar a nuestra hora con Leti y también gracias por traer a todos estos modelos, a estas modelitos tan divinas y tan hermosas. Y bueno, mil gracias. Entonces, dile a la señora Carmen Vázquez que le agradecemos de todo corazón por haber traído a estos pequeños y haber venido tú también. Estamos contentos con estar con usted aquí. Bueno, continuamos. Vamos a despedir a las pequeñas. Mira qué hermosas. Mira qué hermosas. A ver, mi divina chiquita preciosa. A ver, pues también tenemos. ¿Qué te parece si nos vamos a ir a comerciales, pero también por lo pronto vamos a ir a una entrevista que le hicimos mi compañera Inés Ramos a Monseñor Raúl Travizo. So, en este momento continuamos con más en nuestra hora con Leti. Ambience Salón en Spa. Nuestra misión es siempre ofrecerles los estilos de la última moda en tintes, peinados y cortes de pelo para damas y caballeros. Maquillaje para toda ocasión. Uñas acrílicas modernas. Nuestras estilistas siempre se están actualizando con clases dentro de la industria de belleza. Y lo más moderno, extensiones de cabello. Nos comprometemos en prestar mucha atención en los detalles de nuestro servicio. Ambience Salón en Spa, con un ambiente moderno. Amigos, continuamos con más de nuestra hora con Leti. Y ahora se encuentra aquí mi gran amiga y copresentadora Inés Ramos, con un gran invitado. Gracias, Leti. Pues ahora en este día tenemos el invitado que nos aceptó esta invitación, el padre Raúl Travizo, de San Juan. Y nos da mucho gusto, padre, que haya aceptado estar aquí con nosotros, porque queremos saber más nosotros como católicos, ¿qué significa el año de la misericordia? Gracias, Leti e Inés, por esta invitación. El año de la misericordia es un año jubilar que normalmente la iglesia, en ocasiones especiales, lo declara por medio del Papa. El Papa Francisco, a partir del 8 de diciembre de ese año pasado hasta fines de noviembre de este año actual, declaró un año de misericordia. Lo que hace un año jubilar es recalcar alguna obra o acción de la iglesia que refleja el amor de Dios. En este caso, el Papa ha pedido que toda la iglesia universalmente, más de mil millones de católicos por el mundo, que enfaticemos la necesidad de que nuestro acercamiento a los demás sea la misericordia, que las puertas de la iglesia se abran anchas, las ventanas, que pase el aire puro y nuevo y refresque, invitando a las personas que experimenten la misericordia de Dios. ¡Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Y qué servicios están ofreciendo ahorita en su iglesia, Papa? Bueno, aparte de las misas dominicales, que son siete misas, aparte del catecismo, instrucción para educación, información para adultos, retiros de jóvenes, retiros de adultos, para matrimonios, casi se puede decir que dentro de la iglesia católica, no necesariamente una parroquia en sí puede ofrecer todo, porque como las parroquias están ubicadas geográficamente, hay diferentes necesidades, pero prácticamente se puede decir que en un conjunto, todo lo que es la experiencia humana y la necesidad humana, van a encontrar dónde poder ustedes asistir, dónde encontrar el servicio que necesitan. Es la realidad católica. ¡Wow! Es muy interesante porque hay personas que, bueno, somos católicos, pero a veces no sabemos cómo acercarnos a la iglesia. Solamente somos católicos por fe, pero no practicamos nuestra fe en la iglesia, involucrándonos más con la comunidad. Es bien interesante y ojalá y volviera a aceptar otra invitación, Padre, para que nos siga dando más instrucciones, como aprender nosotros a conocer más de Dios. Sería un gusto mío, un placer poder estar con ustedes. ¿Tienes alguna otra pregunta? Ah, los retiros, Padre. Usted tiene todo tipo de retiros en la parroquia. Sí. ¿También tienen para matrimonios? Sí, sí, existen algo que llamamos el movimiento familiar cristiano. Este domingo pasado yo celebré misa con las parejas que están casadas, que acabaron de vivir lo que llamamos nosotros un encuentro conyugal, y eran 25 parejas que vivieron esta experiencia. Así que anualmente hay varios retiros matrimoniales, no solo en la parroquia de San Juan, pero en otras iglesias circunvecinas que también ofrecen este servicio. Bueno, pues, como dijo Inés, aquí las puertas están abiertas de nuestra hora con Leti para dar más información y para saber más de lo que es la iglesia católica. Y Monseñor Treviso es su apellido, ¿verdad? Bueno, pues, le agradecemos de todo corazón que nos haya visitado en esta ocasión, y ya sabe que nomás es llamarle a Inés o a mí y decir, tenemos, por ejemplo, algún evento o alguna información que quiera dar usted al público, con mucho gusto viene aquí con nosotros. Pero antes de toda esta entrevista y de todo esto, nos vamos a ir con una pausa comercial. ¿Qué les parece? Vamos. Mil gracias por visitarnos. Gracias, padre. Gracias y bendiciones. Nos vamos con más. Amigos, les recomiendo Playlani She Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Playlani She Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms, o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Cowboys Western Wear El Mudo cuenta con un gigantesco surtido de botas, sombreros, tejanas, cintos, carteras y ropa vaquera para toda la familia. Llévese, bota, cinto y cartera de piel de avestruz a solo 350 dólares. Bota rodeo, cinto y cachucha a solo 150 dólares. O bota y cinto para niños a solo 100 dólares. Cowboys Western Wear El Mudo El distribuidor exclusivo de la marca Cuadra. Cowboys Western Wear Ubicado en el 1938 al sur de la Sexta Avenida. Amigos, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti y le damos la bienvenida. Y bueno, pues ella es mi conductora aquí también. Hoy me está ayudando con conducir el programa de Nuestra Hora con Leti. Ese es su hobby favorito. Pero ahora la invitamos. Y gracias por patrocinar Nuestra Hora con Leti. Ella viene representando las oficinas de HRA Black. Y bueno, gracias por estar apoyándome en todo el sentido de la palabra. Ahora vengo a hablar de lo que realmente hacemos aquí, su servidora, en lo que es la preparación de impuestos. Muy importante mencionar que ahora que se terminó la fecha límite, que fue este año, el 18 de abril, la gente que no pudo preparar sus impuestos, las exhortamos realmente a que lo hagan lo más pronto posible, porque aunque todavía van a tener que hacer penas, van a tener que pagar las penalidades y todo lo que va a venir con el que no hicieron sus taxis a tiempo. Pero entre más pronto los haga, es mejor para el ciudadano, ¿no? Para el contribuyente. Y fíjate que también vamos a hablar de una anécdota o una mala experiencia que nos pasaron a nosotros personalmente, a mi hermana, que a veces dice uno, ok, voy a ir a la iglesia, voy a ir con mi amiguito o mi amiga, que me haga los impuestos y es una mala experiencia porque no lo supo hacer esa persona. ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudar a estas personas que realmente tenemos mala experiencia con los impuestos? Nosotros tenemos un programa que se llama Second Look y es completamente gratuito. El Second Look quiere decir que si tú hiciste estos impuestos o si alguien te ayudó a hacer tus impuestos y tú crees que los hicieron mal o tienes alguna duda, nosotros los podemos revisar completamente gratis y si encontramos, porque de eso se trata, ¿no? Que encontremos nosotros deducciones o créditos que no se incluyeron y si los podemos enmendar y tener esos créditos, pues con mucho gusto los vamos a enmendar para las personas. Porque muchas veces sí vamos con personas que los hacen de manera gratuita o que no están cobrando tanto y a lo mejor tienen las mejores intenciones de ayudarnos, pero no necesariamente quiere decir que tengan la experiencia o que tengan el conocimiento de hacer impuestos. Y es muy delicado en este país el tema de impuestos. Entonces, siempre ir con los profesionales de H&R Block porque nosotros estamos capacitados en preparaciones de impuestos 100%. Y tienen dos oficinas que están abiertas todo el año. Sí, todo el año. De hecho, cualquier persona que tenga alguna duda, porque ahorita ya vamos a empezar a recibir lo que son auditorías, personas que no pudieron hacer sus impuestos en años pasados, las podemos hacer. Y las oficinas, tenemos dos en Tucson abiertas todo el año, que son la oficina de Tanque Verde es 6548 al este de Tanque Verde, en la suite 101. El teléfono es 520-327-6647 con Elizabeth Crouch. Y la siguiente oficina es 3701 al West de la AENA, en la suite 110. El teléfono 520-544-4011. Le damos las gracias a Garner, tu jefe, tu jefe. Sí, sí, él es Garner Willis. Es un amor, es un amor. Quiero mencionarlo porque siempre hemos tenido mucho apoyo de él, la comunidad latina, la comunidad hispana. Siempre él está queriendo expandirse al mercado hispano. Y otra cosa que es muy importante mencionarle, que la gente tuvo mucho miedo por lo que fueron las penalidades de la ley de ACA, la Ley de Cuidados de Salud Asequible, más conocida como ACA o ACA, Affordable Care Act, que es la ley que el presidente Obama implementó para que todo el mundo tuviéramos seguro médico. Y si no teníamos seguro médico, iba a haber una penalidad, o una multa, o un extra taxi, como mucha gente lo tomó. Y tuvo miedo de hacer impuestos y no los hizo. Pero hay muchas excepciones. No todo el mundo puede tener el seguro. Y no por no tener el seguro se va a penalizar. Entonces, vengan a las oficinas de nosotros. Nosotros les ayudamos a ver si podemos encontrarle una excepción. Es buenísimo saber mucha información, especialmente tanta gente que tiene esa duda y se pregunta de qué debo de hacer si no tengo una aseguranza, un seguro. Entonces, esto de Obama es muy importante. Sí, es importante saber que todos tenemos que tener seguro médico si no vamos a ser penalizados. Pero también puede haber excepciones, donde si tú calificas para una excepción, que es un, si tu ingreso, si lo que te cobran las primas de los seguros sociales excede el 10% de tu ingreso, puedes tener una excepción. ¿Qué te parece si das un número telefónico rapidito? Ya di los números telefónicos, pero me gustaría nada más rapidito mencionar que las extensiones que cada persona hizo, las extensiones se vencen en octubre 15. El octubre 15 es el último día que usted tiene para realmente hacer sus impuestos si usted hizo una extensión. Entonces, si no lo preparó este 18 de abril, y si hizo una extensión, esa extensión le cubre hasta el 18 de octubre. Exactamente. Bueno, ya saben, amigos, si tienen alguna duda o están pasando en este momento lo de no haber hecho sus income tax al momento, vengan a ver a María José, a una de las oficinas de Charo Black. Sí, en la Tanque Verde o en la Aina y la Tornidale. Ahí estamos a sus órdenes. Todo el año están abiertas. Cualquier persona puede ir, no nada más clientes de H&R Block, pero si usted tiene una auditoría, si tiene alguna pregunta, si no ha hecho sus impuestos de años pasados, lo podemos ayudar. Estamos para salvarlo. Mil gracias. Yo pienso que te vamos a estar invitando, tanto de conductora como para que nos traigas más información sobre lo que es Charo Black, lo que son los impuestos. ¿Qué te parece? Hicimos una entrevista tú y yo a Juan Yang, que se va a ir a recorrer 50 estados. ¿Qué te parece? Sí, esta entrevista está bastante interesante. Continuamos con más aquí en Nuestra Hora con Lety. Corre video. Estamos nuevamente con Nuestra Hora con Lety y ahora tenemos el privilegio de una persona que se va a aventar con una aventura, una aventura que vamos a platicar aquí. Antes de que te me vayas al viaje, te vamos a presentar aquí en Nuestra Hora con Lety, Juan Bayardo, el Yang, el Juan, ¿verdad? Juan Yang. Juan Yang. Entonces es Juan Yang, no es Yang, Juan. Bueno, María José, aquí la tenemos también. Claro que sí, le damos la cordial bienvenida porque es algo que a mí en particular me tiene muy sorprendida la travesía que va a hacer porque creo que nadie lo ha hecho como lo vas a hacer tú y queremos que nos platiques exactamente qué es lo que vas a hacer en este viaje que va a recorrer, yo creo, 50 estados. 50 estados, ¿no? Desde la nación. Sí, platíquenos, Juan. De aquí de Estados Unidos. Pues agarré la idea de trabajar en todos los estados y dije, pues, ¿qué puede ser este viaje diferente, verdad? Porque mucha gente puede decir, pues, yo he trabajado en todos los estados, pero pensé, pues, ¿cómo lo puedo hacer diferente, que sea unique, verdad? Entonces pensé, usando el internet nomás, usando mi teléfono celular, puedo buscar trabajo a lo diario, en el daily postings. Mucha gente ha trabajado en toda la nación, ¿verdad? Pero por lo normal hacen el mismo oficio. Claro. Pero tú eres handyman. Sí. O sea, puede ser de todo. Y aparte, no sabes, Betty, que este escriptor nos va a platicar de eso también. Y el libro que vas a escribir después de haber recorrido estos 50 estados. Sí, exactamente. Qué interesante. Muy interesante. Muy interesante porque, ¿cuántas experiencias no va a vivir en ese viaje? No las va a plasmar en un libro donde nosotros vamos a poder ir a ese recorrido con él en su libro, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cuántas experiencias y qué es lo que te ha pasado en cada estado diferente, verdad? Y no sé lo que me espera. Bueno, de día a día estos postings se ponen, ¿verdad? Un día puedo ser carpintero, el siguiente día puedo ser cemento. Pero también no sé cuáles trabajos hay a ese día, ¿verdad? Disponibles. Y tal vez hay trabajos que yo no quiero hacer. Pero los tienes que hacer. Pero como es survival tour, a lo mejor en vez de andar haciendo de carpintero, tengo que lavar trastes o cosas que... O te vas a meter de chef también, a hacer una comida mexicana. He sido un mesero, he tenido muchos oficios en mi vida. Y Juan, ¿cómo podemos nosotros seguirte? ¿Cómo podemos ver todo lo que estás haciendo día a día? Pues afuera del Facebook también hice Establishing Website. Y luego en eso va a ser, a lo diario, vuestro blog. ¿Y cómo se llama tu website? Se llama, it's www.JuanJuan'sGigsAcrossAmerica. Ok. It's a little line. Juan John, yeah. Facebook, todos los medios sociales, todas las redes sociales. Sí, Instagram. Pero la mayoría va a ser el website. El website. Entonces, en el website voy a poner videos y retratos y las experiencias a diario. Oye, mi Juan John, ¿no tienes miedo a este gran reto? Pues agarré la idea en noviembre, ¿verdad? Entonces, era puro excitement. ¿Cómo lo estás preparando para él? Pues físicamente, mentalmente he perdido un poquito de peso. Porque tienes que ir. Pues estaba bien, estaba yendo al gimnasio, ¿verdad? Pero sí he tenido mis momentos que pienso, ay, ¿qué estoy haciendo? Caray, estoy loco. Estoy. Pero veo más, más positivas cosas. Sí, obviamente pueden pasarme peligros, ¿verdad? Hay peligros en todos los viajes, pero no. ¿Vas tú solo? Voy solo. ¿Vas tú solo? ¿Con su celular? Nadie me aguanta. Con su celular y ya tienes tus herramientas. ¿Tus herramientas van dentro de tu camioneta? Sí, voy a poner mis fierros, mis talentos, una tent y backpack, digo, sleeping bag. Y voy a llenar troques de maruchán y de galletas. Porque a lo mejor no encuentro trabajo. No sé. La verdad es que mucha gente me pregunta, ¿cuánto vas a durar? Pues no sé, puede durar seis meses, puede durar un año. Claro, claro. Y eso para mí es la aventura. It's unscripted. Es una aventura bastante peligrosa, puede ser, pero a la vez bastante... Excitante, ¿no? Sí. Muy interesante. Interesante. Y no todos nos atrevemos a hacer algo como eso. Eso también me han preguntado. ¿Verdad? Sí. Y yo creo que la respuesta más común que me han dado o la pregunta es, oh, yo siempre quiero hacer algo así. Pero no nos atrevemos. A lo mejor queremos hacerlo, pero no nos atrevemos. Y te felicitamos. O sea, vamos a conocer diferentes estados, todos los 50 estados a través de tu viaje. De Juan. Y eso es maravilloso. ¿Y ya tienes el título de tu libro o todavía no? Así se va a llamar, como se llama el tour, se va a llamar Gigs Across America. Oh, ok. Vamos a esperar ese libro, ¿eh? Vamos a esperar ese libro. Nos tienes que decir, ya está el libro en venta. Y los otros también, ¿qué? Estos son dos libros que van a ser e-books. Y también parte del tour es promoción para que la gente descubra mi habilidad de escribir. No, tu talento, tu talento de escribir libros y ahora esperamos el siguiente. Si le puedo decir un poquito de mi estilo de escribir, siempre yo uso a los protagonistas latinos. Y también aquí, que las historias son de Arizona y Tucson, ¿eh? Ah, ¿locales? ¿Locales? Sí, son locales. A ver si se ven nuestros nombres ahí en el libro siguiente, ¿eh? Te vamos a hacer una inspiración para un libro. Oh, pues, gracias. Oye, es mi Juan, mi John, ¿qué te parece? Pues, muchísimas gracias por estar aquí. Primero nos vamos con, antes de despedirnos, ¿qué les parece con la foto del recuerdo? Claro. Aquí vamos. Ok, sonríe porque te queremos tener en nuestras fotos del recuerdo. Antes de que te nos vayas al viaje. Ok, listos. ¡Chis! ¡Chis! Ahora nos vamos con, continuamos con más, damas y caballeros, en Nuestra Hora con Leti. Amigos, yo soy el Dr. Jesús Bernal, quiropráctico, recordándoles que para cualquier dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cuello e incluso lesiones de accidente de auto, estamos a sus órdenes. También le recordamos que la mayoría de los seguros se aceptan en nuestras clínicas y en casos de lesiones de trabajo o lesiones de accidentes de auto, el seguro paga el 100% en la mayoría de los casos. Llámenos al 624-6552 para programar su cita. Amigos, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Ahora es un placer presentar un talento local que lo descubrimos el otro día en la Expo Quinceañera. Me fascinó. Darien, ¡viva! Vamos a darle un fuerte aplauso a mi público que se encuentra aquí presente. Lo mereces, lo mereces, mi amor. Y bueno, pues, vamos a saber un poquito más de ti. Sé que andabas allá en American Idol. ¿Cómo fue tu experiencia en esto? El año pasado, de hecho, el verano pasado, me vieron aquí buscando un talento local, ¿no? Claro, y pues dije, pues voy a ir, como canto muy bien. Y pues fui y pasé las primeras rondas de American Idol y fue una experiencia muy linda. Y pues fui uno de los talentos, digo, fue uno de los pocos que pasó aquí de Tucson. Entonces fue una experiencia muy, muy grande para mí, sí. Muy lindo, de verdad. Y ahora sé que desde los once meses, once meses, apenas andabas caminando, porque caminaste antes del año, y ya cantabas. Sí, de hecho, cantaba primero antes de hacer nada más. Antes de caminar, antes de hablar, cantaba. Ya cantabas. ¿Y cuáles instrumentos tocas? Ya veo que la guitarra y... Pues, vos, no. Guitarra, bajo, batería, piano un poquito, todavía no aprendiendo aún, pero también un poco de beatbox. ¡Wow! Y ahora te estás preparando también para otro concurso que te vas a ir a Orlando, Florida. Sí, tengo una oportunidad con una organización que se llama AMTC. Es como un concurso para modelos, actores, cantantes y músicos. Y voy a tener la oportunidad de presentarme enfrente de productores de Sony, de Capitol Records, de Fox. Y entonces estoy esperando lo mejor con eso. Bueno, te deseamos mucha suerte y espero que no te olvides de nosotros, de que digas, nuestra hora con Leti allá en Tucson. Un saludo. No, no te quedas. Pero te damos la patada de buena suerte de desearte lo máximo en todo lo... en toda tu carrera de artista. Muchísimas gracias. Y en todos estos lugares, en la Florida y donde quiera que te presentes, que tengas mucho éxito. Y en este momento, pues, nos vas a cantar algo bonito, algo romántico para todas las mamás y mamacitas que estamos felicitando hoy, en este mes de mayo, a las mamacitas. ¿Le quieres dar un mensaje a tu mamá? Claro. Muchísimas gracias por haberme enseñado a los boleros. Pues así aprendí a cantar primeramente, ¿no? Con los discos de Luis Miguel. Entonces, muchísimas gracias por eso y pues les voy a cantar, compartir una canción que se llama Bésame Mucho. Bésame Mucho. Y hablando de boleros, es una canción romántica lindísima en este momento. Vamos a escucharte, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bésame Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Ay, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Ay, que tengo miedo, perderte, perderte después Pues, ay, ¿qué? Tengo miedo perderte, perderte después. ¡Bravo! ¡Qué romántica! Esta canción es para toda la gente romántica. Yo soy muy romántica, ¿eh? Mil gracias, felicidades por esa maravillosa voz, ese maravilloso talento y te deseamos toda la suerte del mundo en toda tu carrera artística. Muchísimas gracias y gracias otra vez por invitarme. ¿Y qué te parece si despedimos este segmento como Nuestra Hora con Leti? Soy Lía Márquez Peterson, la presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de Tucson, la organización empresarial del mayor crecimiento en nuestra visión. En la Cámara Hispana de Comercio aquí en Tucson, le ofrecemos una variedad de servicios y oportunidades que le apoyan para hacer crecer su negocio. Únete a nosotros y promueve tu negocio a través de talleres financieros, relaciones públicas y al Grupo Conexión. Llámanos al 520-620-0005. Adquiere más información y únete al equipo. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. Continuamos con más de nuestra hora con Leti. En esta ocasión le doy la bienvenida. Por primera vez tengo a la señora Reina Duarte y nos va a hablar de su boutique. Allí en el sur, en la 12, está su boutique. Y también tenemos un mini fashion show. Señora Reina, bienvenida. La reina de las reinas. Muchas gracias, Leti. Muy agradecida. Sí, pues el negocio está establecido en la 12 avenida en Drexel y se llama Divina Bridal. Y ahí estamos ofreciendo, pues como desde el principio, ¿no? Que nace el bebé, que viene siendo el bautizo, en la primera comunión, la quinceañera, la boda y también los vestidos de pram y con sus accesorios, los troxiros también que están de renta, preciosos como se va a demostrar aquí con estos muchachos. Y hablando de taxiros, es classic, classic taxiros es también lo que estás representando. Sí, classic taxiro rento. ¿Qué te parece? También vamos a mencionar un poquito de nuestros patrocinadores aquí, especialmente nuestra patrocinadora de este segmento que se llama Modas. Es Oralia Morales, instructora de zumba y coreógrafa de valses de 15 años. Para más información, llamar al 245-1696. Y ahora sí, vamos a presentar la primera quinceañera. Sí, tenemos a Stephanie, que está usando un vestido blush de Da Vinci, de multicolor. Su corona también es multicolor con su rama. Da Vinci tiene la cualidad de que puede cambiar los colores de los vestidos. Es un color pastel divino, así como el nombre de tu boutique. Divina, divina se ve esta niña mostrando y luciendo este maravilloso vestido. Gracias. Ahora continuamos con nuestro siguiente modelo. Tenemos a George, luciendo un hermoso traje blanco con royal blue, que es como dice, royalty. Y pues luce bastante bien, es puros accesorios de divina. Y este es un traje de Jim's Formal. Y también puede ser un novio o también el chambelán de la quinceañera o de la boda, ¿verdad? Sí, el traje ese se puede usar de cualquier manera, ya sea blanco, está en existencia en negro, plomo, diferentes colores. Y ahora nos vas a mostrar un vestido que puede ser para gala, puede ser también para el prom. Sí, un hermoso vestido. O para cualquier ocasión, aquí es tu nieta, tu nieta aquí nos va a mostrar, nos va a mostrar aquí, es un color azul precioso. Un azul rey. Azul rey. También la piedrería pues es multicolor y es una sirena de dos piezas, precioso. Entonces, pues es mi nieta Ayram, orgullosa. ¡Ay, qué divina! Ese color y las piedras son también muy populares y están de moda, ¿verdad? Sí, están de moda y pues el brillo de la piedra, divino. Y ahora viene mi querido Armando, muy popular, que viene representando también el Sunnystie High School. Sí, y él está usando un traje de Michael Kors, precioso, bien elegante, que hace gala con él. Muy bonito con su camisola negra también. Y puede ser para diferentes ocasiones, como para el novio también. También para el novio, sí, claro que sí. Entonces, no estés pensando de que ya te me vas a casar, ¿ok? Hay que terminar la escuela primero. Hay que terminar la escuela. Ahora continuamos con la siguiente quinceañera. Ahora tenemos a Arely con su hermoso vestido royal blue también, que es muy popular este color, con un bouquet precioso. Su corona también está con pedrería de color y azul que hace juego con el vestido y multicolor los colores de la pedrería también precioso. Con su detalle de flores. Está divina, está divina. Y el bordado. El bordado es lindísimo también. Está precioso el bordado. ¡Ay, qué hermosa! Luce como una princesa. Las quinceañeras siempre y las novias lucen como princesas. Sí, todo el tiempo. Ahora tenemos este maravilloso vestido blanco con bastante clare, que es de tulle. Es para... Ahorita también las quinceañeras están prefiriendo mucho el color blanco, que sí se los recomiendo porque a este vestido le pueden poner cualquier tono. Lo mismo lo pueden usar negro con blanco, con rojo y también puede servir para la novia. Le ponemos el velo y el ramo de novia y entonces ese es un hermoso vestido para novia también. ¿Y los encuentran en diferentes colores? Este vestido, si viene, creo que viene en un rosa clarito y un azul me parece. Sí, hay mucha variedad de colores en vestido de quinceañera y en los toxidos también. ¿Cuánto tiempo necesita una quinceañera para ordenar sus vestidos, sus trajes de los chambelanes para cuando ya va a ser su quinceañera, su fiesta? Bueno, para una quinceañera o una boda a veces son demasiado cosas que preparar. Entonces nosotros recomendamos por lo menos empezar con un año. Hay personas que empiezan hasta con dos años de anticipación para comprar el paquete, que no es caro, pero ahí pueden poner un vestido bastante de un precio que la niña quiera, ¿verdad? Entonces les recomendamos un año. También estoy ofreciendo las quinceañeras que vayan ahorita a la tienda, que digan que vieron el show aquí con Leti, les vamos a regalar un certificado de 100 dólares para su quinceañera. ¡Qué gran sorpresa! Mil gracias. Y creo que vamos a mencionar nuevamente tu número telefónico y también la dirección. El número de teléfono es el 520-889-1047 y la dirección es 5550 Sur 12 Avenida en el suite 172. Y recuerden decir que lo vieron en nuestra hora con Leti para que les den el certificado de 100 dolaritos para que, bueno, pues ahí está el traje de un chambelán o también accesorios que se necesitan comprar para ese maravilloso día, ese día tan especial que es la quinceañera o su boda. Y bueno, mil gracias a todos ustedes, mis niños, mis niñas tan hermosas que se vieron. Divinos, divinas, los despedimos con un fuerte aplauso porque también tenemos un maravilloso público hoy. Este público que ha sido paciente de estar toda la mañana con nosotros en esta grabación. Bueno, mil gracias. Gracias. Mi reina de reinas, mil gracias. Y bueno, continuamos con más. Amigos, ¿qué les pareció este maravilloso show? Nuestra hora con Leti siempre en sus hogares. Gracias por estar siempre con nosotros. Y por supuesto, los espero la próxima semana aquí en Azteca América. Y recuerden, amigos, regalen esa sonrisa que nada les cuesta, ese abrazo que de verdad nos hace falta. Recuerden, todos los domingos aquí en Azteca América en su programa Nuestra Hora con Leti. ¡Gracias! 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 Gracias.